Sobre todo un día en el set, ¿cómo era? ¿No era loquísimo como tú con tu maquillaje y tu pelo güero? ¿Sabes qué? Que hay diferentes tipos de sets, ¿no? Hay unos donde trabajas y luego cortas y ya cada quien está en lo suyo, en su teléfono. En este set era distinto porque Diego era Luis Miguel. O sea, Diego estaba en Luis Miguel casi todo el tiempo. Y eso a los que estábamos al lado nos obligaba, como bien le llaman el sol, a oscilar alrededor de esta ficción. Entonces era como si todos estuviéramos corte, pero seguía así un poco en personaje. Sí, era una cosa muy mágica, muy linda. ¿Qué puede esperar la gente de este gran final? ¿Sorpresa? Sorpresa 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 Sorpresa